A 15 años de lo sucedido, el periódico El Universal afirma que ya se sabe cuál es el supuesto motivo por el cual el famoso cantante Valentín Elizalde, a quien mejor conocemos como el Gallo de Oro, perdió la vida. Lo cierto es que a este cantante le arrebataron su vida con tan solo 27 años de edad. Esto sucedió al salir de un concierto en un palenque en Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con los rumores de la época, a Valentín Elizalde le hicieron fuertes advertencias de no presentarse en dicho concierto. La camioneta donde viajaba el cantante con otros tres acompañantes fue encontrada a menos de 100 metros del lugar donde había cantado minutos antes. Al menos 70 cartuchos fueron encontrados en esa fuerte y delicada escena. Han pasado casi 15 años de los hechos y Valentín Elizalde sigue generando mucho interés en el público en general. La teoría más fuerte y certera según el diario El Universal es que fue una de las canciones de Valentín Elizalde con las que el intérprete firmó su sentencia para que le quitaran la vida. El supuesto corrido con el que le quitarían la vida a Valentín Elizalde. En aquellos años también se había mencionado que le advirtieron a Valentín Elizalde que este supuesto corrido no lo debía de cantar en ese concierto. Sin embargo al Gallo de Oro no le importaron las advertencias y por supuesto comenzó a cantar dicha canción. Esa no es la única teoría que se ha generado a lo largo de los años. Otra versión asegura que el cantante se metió y se involucró con la esposa de un hombre bastante malo que hacía negocios no muy legales y fue esta persona quien ordenó que le quitaran la vida a Valentín Elizalde. Otra teoría señala que el Gallo de Oro se negó a cantar en una fiesta privada de unas personas que realizaban actos no legales después de su presentación y que por este motivo le arrebataron su vida. Por último otra versión asegura que fue su primo Tano Elizalde quien hizo todo ese plan para que le quitaran la vida a Valentín. Hasta la fecha muchos fanáticos siguen señalando a Tano como el responsable pero de igual manera Tano sigue diciendo que él es completamente inocente. A través del canal de YouTube Discover Music se puede ver una grabación de ese concierto del Gallo de Oro. En esa última presentación él está cantando las mañanitas. De repente se acerca un hombre de traje y le entrega lo que parecen ser unas fotografías. En ese material se muestran dos videos tomados de diferente ángulo. Mientras Valentín está cantando, este hombre se acerca para darle algo. A simple vista no se logra ver exactamente de qué se trata pero muchos aseguran que son fotos. Otros usuarios dicen que es una nota donde le decían que le iban a quitar la vida ese día. Sin embargo como podemos ver en el video, la expresión de Valentín Elizalde no muestra ninguna preocupación. Después de revisar lo que le entregaron, él siguió cantando como si nada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.